No, íbamos viajando para ver la villa y se le reventó la goma trasera, del lado derecho. Y se le cruzó el auto y empezamos a dar tumbas. ¿Cuántas tumbas vieron? Varios. Yo no me acuerdo todo porque estaba inconsciente, pero varios. El que estaba más consciente era él, mi compañero. ¿Cuántas personas venían en el vehículo? Cuatro. ¿Quiénes eran tus compañeros, te acordás? Sí, Robertito Ruiz y el Sánchez, de apellido. ¿Y los muchachos que tenés en frente tú? Sí, está acá, los cuatro. ¿Todos cómo salieron? No, nomás golpeados somos los otros dos. Los otros dos no tienen nada. ¿Los trajeron directamente acá a Marcos Juárez? Sí, a mí me trajeron a León y de ahí me trajeron para Marcos Juárez. Dos viajes hicieron. Me llevaron a León y después de ayer me trajeron para acá. ¿Las gomas cómo estaban? ¿Muy lisas? No, ni idea. Yo sé que se reventaron. ¿El coche de quién es? ¿Eh? ¿El coche de quién es? No sé, se lo había emprestado a un amigo al muchacho de Sánchez. ¿Eso fue ya prácticamente llegando a Nottinger o...? Claro, entre medio de León y Nottinger. Íbamos yendo. ¿Y varios tumbos? Sí, varios tumbos. ¿Qué fue lo que le pasó en la mano? Y tengo los dos dedos quebrados y un golpe acá. Pero eso fue todo el cinturón. ¿Y se te ve también un ojo negro? Sí, el ojo también me golpeé. Me golpeé con la puerta del auto. Y después no me acuerdan más nada. Yo fui el último que salí. Porque había agua ahí. Así que me sacaron un muchacho mismo. Porque estaba inconsciente yo.